Hay que hacer es... ¡Carnaván Huenca! ¡Nelson de la voz! Virtud, talento y especialidad en el arte de delante nacional expresado por siempre para un pueblo querido Buenas tardes Nelson, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, muchísimas gracias público maravilloso de las redes sociales Quien les saluda la lengua de tu corazón Nelson de la voz para todos ustedes con cariño y amor Acompañar a la gran orquesta Terciarán Aguamán Vamos con este rico bailas que dice Una medallita te bebe mi cariñito Una medallita te bebe mi cariñito Para que nunca te olvides Aunque te vayas y te dejes de mi lado Parece que me quedes tan bien Una medallita te bebe mi cariñito Para que nunca te olvides de mí Aunque te vayas y te dejes de mi lado Parece que me lleves cada día Por más lejos que te encuentres cariñito mío Llévame contigo en tu corazón Déjame preste de todo momento Porque tú eres toda, toda mi vida Por más lejos que me encuentres cariñito mío Llévame contigo en tu corazón Déjame preste de todo momento Porque tú eres toda, toda mi vida Una medallita te bebe mi cariñito Para que nunca te olvides de mí Aunque te vayas y te dejes de mi lado Para que me lleves cada día Una medallita te bebe mi cariñito Porque tú eres toda, toda mi vida Donde quieras te vayas Siempre llévame contigo Esa medallita de recuerdo Para Inversiones Gilca De Efraín Gilca Castro con cariño Y nos vamos a Japón Edgar Capcha Chiqui Yanqui Una medallita yo te regalé Llévala contigo en tu corazón Esa medallita yo te regalé Llévala contigo en tu corazón Una medallita yo te regalé Llévala contigo en tu corazón Esa medallita yo te regalé Llévala contigo en tu corazón Oh no, ahora nuestra conductora Liz Campos ¡Venso de no! Para César Montalvo nos vamos a Huánuco ¡Gracias! ¡Ay vida! ¡Cuántos recuerdos por los caminitos del recuerdo! Y ahora sí vamos con este rico Santiago A ver maestro si nos acompaña Si me ves tomando autoría de Angélica Gómez ¡Claro que sí maestro! ¡Saludito! A ver maestro Efectivamente Inversiones Gilca Un abrazo portísimo para el señor Efraín Gilca Castro ¡Claro el sector! ¡Ay, ay, ay! César Montalvo Promotora Y Aranga Y Nojosa ¿Sí es? ¡Ay, ay, ay! ¡A ver papi! Ahora sí vamos con Santiago ¡Santiadito! ¡Santiadito! Si me ves tomando aquí está ¡Sí! ¡Ahora sí para todas mis santiagueras! ¡Gracias a la promotora Iaranga y Nojosa! ¡Santiagueros, santiagueras! Nos vamos al país de sol naciente, Japón Si me ves tomando, no preguntes por qué tomo Si me ves borracho, no preguntes por qué tomo Sol a ti será la culpa de ti, culpa de todos los niños Si me ves tomando, no preguntes por qué tomo Si me ves borracho, no preguntes por qué tomo Sol a ti será la culpa de ti, culpa de todos los niños Desde el día, lo más que yo te invito Ya me como a nadie, pero tú traicionaste a mí Sin piedad, te costas casi por hacer Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Una patacita, 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 patacita Gózcate, quiero ver, gózcate, quiero ver, goza, goza Si me ves tomando, no preguntes por qué tomo Si me ves borracho, no preguntes por qué yo Sol a ti será la culpa de ti, culpa de todos los niños Si me ves borracho, no preguntes por qué tomo Si me ves borracho, no preguntes por qué tomo Si me ves borracho, no preguntes por qué yo Te entregué lo más que yo te invito Ya me como a nadie, pero tú traicionaste a mí Sin piedad, te costas de mi corazón Una patacita, patacita, otra patacita, patacita Ya me quedan, cariñosa, ahora llores, ahora sucres Sócame la vuelta con mi dinero Eso no me importa, eso no se gasta Guape, guapé Gu demandé, guapé Dómalte, qu ע实ēcate Madrid, c'mar Gu unexpectedly Quógate, qu Nunca, nos dan қыйzer, hjátal Para ti papá César de la Ozu, que nos vamos a Concepción Huancayo Para Edgar, Capcha, Chukiyan, y nos vamos a la tierra de la soltaciente, Japón Una bestecita, una bestecita, una bestecita Te propongo separarnos, porque no nos comprendemos Tú y yo somos distintos, no hay razón para querer Te propongo separarnos, porque no nos comprendemos Tú y yo somos distintos, no hay razón para querer Me propongo separarnos, porque tú y yo no nos comprendemos Vida mía, gracias Huancayo por ese conocimiento En el son de la ola incontrastable Huancayo nos abrieron las cuerdas ¡Astida! Te propongo separarnos, porque no nos comprendemos Tú y yo somos distintos, no hay razón para querer Te propongo separarnos, porque no nos comprendemos Tú y yo somos distintos, no hay razón para querer Gracias uno, Juliaca, a la familia Mamani Aquí a María Cuevas Cuidadito que me busques cuando te llego Te lo pido con orgullo, nunca me vas a visitar Cuidadito que me busques cuando te llego Te lo pido con orgullo, nunca me vas a visitar Gracias a la de la orquesta de Perla de Arana Huamán ¡Muchas gracias! ¡Es la de Carcha, Chucky Yankee! ¡Vamos al Japón! ¡Seina Velázquez! ¡Nos vamos a explorar de España España! ¡Gracias! ¡Nenso en la o! ¡El Encanto de Corazón! ¡Corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias Nelson! ¡Gracias! ¡Gracias Tesorito! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Tapaz y caballeros! ¡Caballeros!